La gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, hizo presencia en este municipio haciendo entrega oficial de más de 7.500 pares de zapatos escolares para los estudiantes de los establecimientos públicos, urbanos y rurales. Hoy se está haciendo entrega oficial de aproximadamente 7.500 pares de zapatos para los niños de las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Igual se hizo el año pasado, se viene haciendo un fortalecimiento en la educación, en la calidad educativa, programas que se han podido comprobar que se están desarrollando en nuestro municipio, que para nosotros como alcaldes es importante el respaldo a raíz de que nuestros municipios no son certificados en la educación y el recurso que llega a nivel del departamento se ha sabido direccionar en cabeza de la gobernadora. Quiero aprovechar pues obviamente para darle el agradecimiento. Estamos apoyándolos con zapatos, hoy vino hoy zapatos, también le estamos dando pues los cuadernos que ya casi llegan también, los kits escolares, le estamos pues el PAE que es hasta séptimo y también apoyamos al alcalde en el transporte para los niños de las zonas rurales. Refirió la gobernadora el apoyo a los cuatro mejores estudiantes de este municipio. También hay cuatro jóvenes que ganaron el premio a los más porras que son becas gratuitas que le estamos dando a los jóvenes que salen con los mejores puntajes para que entre a la universidad y además le damos auxilio para la alimentación y para el transporte. Hay cuatro que ya lo están haciendo. La señora gobernadora habló de los proyectos que se ejecutarán y beneficiarán a la población estudiantil pública. Vamos a hacer un colegio, el colegio de Francisco Antonio Osea, que va a tener un énfasis cultural y nos vale 7.600 millones de pesos con un lote que dio Mayagüez. Este es un colegio muy importante para esta comunidad pradereña. Y un proyecto que hemos presentado nosotros a través de SOMAC, que es la Ciudad de la Educativa Teneo, que fue lo que yo en las palabras de agradecimiento que le dije a la gobernadora, le estoy pidiendo ese respaldo para que nosotros podamos sacar adelante este proyecto que también nos puede estar costando en la forma como se integró y se proyectó 35 mil millones de pesos. Es importante aporte que hace la gobernadora del Valle del Cauca en cabeza de la gobernadora, Diliabrasica Toro, toda vez que estos programas van fortificando, van fortaleciendo la educación en nuestro municipio. La mirada que ha dado la gobernadora hacia el municipio es bastante importante, ¿no? Ya conocemos de las diferentes obras que tenemos y hoy aquí en el Ateneo pues vemos también esa parte de colaboración, de gestión con nuestra niñez que tanto lo necesita. Todo lo que sea con los niños, con los jóvenes, todo el emprendimiento, toda la inversión, que hagamos la educación, es dinero que veremos a futuro, dentro de 5 o 10 años. Son jóvenes que se están preparando, son jóvenes que se están capacitando y jóvenes que se están dotando para que ellos tengan más confianza en sus estudios, en sus cosas, eso es importante y gracias a la gobernadora Diliabrasica por habernos apoyado. Pues invertir en la educación es lo mejor en lo que podemos invertir en los niños y en los jóvenes para su futuro.